Y aquí estamos con otra gran amiga, Rosita, ¿cuánto? Hernández Del Club de Octavio Alvía, Domingo, Don Domingo ¿Cómo lo vas a sacar el club? Más bien, nada ¿Qué es lo que te gusta hacer en el club? De todo, sobre todo cuando jugamos a la lota, compartimos Somos toda una familia ¿Una familia? Sí Oye, eres una mujer muy risueña, estáis con harta alegría Sí Es la reina de mi amor Es la reina de mi amor En el nombre de una flor Oye, Rosita Mucho más bonita, estamos para la radio Para la radio Oye, Rosita, cuéntame ¿Qué te gustaría contarle a los auditores o seguidores de la radio Puente Alto? Bueno, que si quieren integrar al grupo a nosotros Bien, Regimeo está, Don Domingo Y que escuchen la emisora ¿Ya? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Buena? ¿Con alto y bajo? ¿De todo un poquito? Buena Tengo tres hijos, cinco nietos El mayor de mis nietos tiene 20 años Pero todo bien, gracias a Dios Ya ¿Y qué esperas tú de la vida a esta altura, del camino? Nada, una vida sana Disfrutar Claro Viajar, ¿te gusta viajar? Bastante Qué bonito, ¿eh? Te mando un abrazo Gracias por estar con nosotros Eres muy amable Después te miras en las redes sociales de la radio Puente Alto En el Facebook y en el Instagram, ¿ya? Ya, muchas gracias a ustedes Gracias Adiós